Disgusto en España luego que México excluyera al rey Felipe VI de la lista de invitados a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. Tras calificar el hecho como inaceptable, aclaró que no enviará ningún representante al acto, según especificó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ni México ni España habían confirmado la invitación o asistencia del monarca a la ceremonia. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, se remitieron notas diplomáticas a todos los países con los que México tiene relaciones para su participación en esa transmisión de mando. Los únicos países que no recibieron invitaciones fueron Ecuador y Perú.